que van a cantar esta canción que se llama Te Agradezco, Mamá, y lo hacen de la siguiente manera. Gracias, Mamá, por el ser que en mí existe. Hoy te quiero agradecer la enseñanza que me das por la ternura que hay en ti y tu forma de educar. Te quiero feliz, perdón, por las veces en que yo a ti te hice renegad y no quiero hacerlo más. Gracias, Mamá, por ser la madre matita, por eso te quiero cantar, que seas feliz en tu día. Hoy te quiero agradecer la enseñanza que me das por la ternura que hay en ti y tu forma de educar. Te quiero pedir perdón por las veces en que yo a ti te hice renegad y no quiero hacerlo más. Gracias, Mamá, por todo lo que me dices. Gracias, Mamá, por el ser que en mí existe. Gracias, Mamá. Gracias, Mamá. Gracias, Mamá. Le damos un aplauso. Bien grande los chicos. Muy feliz Día de la Madre, a todas las presentes y a las que se nos vienen.